Buenas tardes. En este video vamos a aprender a realizar la prueba TV Student para comprobar si existe diferencia de medias para dos muestras independientes. Recordemos que esta prueba estadística es para variables cuantitativas de distribución normal. De manera inicial, queremos conocer si existe una diferencia entre las medias registradas de tensión arterial diastólica en relación al género de una muestra determinada. Para ello, utilizaremos nuestro sistema SPSS. Esta es nuestra base de datos en la que buscaremos la pestaña de analizar, buscaremos comparar medias, pruébate para muestras independientes y en ella colocaremos la variable de prueba, que en este caso es la tensión arterial diastólica, que es la que queremos conocer si existe o no una diferencia. La colocamos en la variable de prueba y nosotros queremos conocer si existe una diferencia en relación al sexo. El sexo va a ser nuestra variable de agrupación. Tenemos que definir el grupo. Previamente establecimos que el grupo 1 es el sexo femenino y el grupo 2 es el sexo masculino. Entonces, en el grupo 1 pondremos 1 y en el grupo 2 colocaremos 2. Dentro de las opciones, tenemos que vigilar que exista un intervalo de confianza 95%. Aceptamos y automáticamente se desplegará el análisis estadístico. Ahora bien, el análisis estadístico nos va a arrojar la prueba T. Tenemos que recordar que en el caso de la prueba T de Student, nosotros tenemos que cumplir con tres características básicas. La primera es que exista normalidad en la distribución de los datos y que exista una homogeneidad de varianzas o también conocido como homosedasticidad. Para ello, nosotros utilizamos la prueba de Levin, que está aquí, y nos vamos a guiar por la significancia. Con relación a la significancia, determinaremos si esta prueba tiene una homosedasticidad. A partir de la prueba de Levin, determinamos que la hipótesis nula indica que si la P es mayor de 0.05, las varianzas son iguales, y si la P es mayor de 0.05, existe una diferencia entre las varianzas. En nuestra prueba tenemos que, con respecto al test de Levin, tenemos una P de 0.090, por lo tanto, es mayor de 0.05. Eso quiere decir que se asume que las varianzas son iguales. Como son iguales, tomaremos los datos de la parte de arriba de nuestro análisis. Ahora, la prueba T de Student lo único que nos arroja es esto de aquí, que la T es igual a menos 3.256. ¿Esto qué quiere decir? Únicamente que la diferencia entre la media de un grupo con respecto al otro es esta. Sin embargo, no nos indica si realmente con respecto a sus intervalos de confianza se tocan o no. Pues bien, con respecto a la prueba T en el análisis estadístico, de igual manera buscaremos si existe una significancia de acuerdo a nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. De igual manera, nuestra hipótesis nula nos indica que si la P es mayor de 0.05, no existe una diferencia entre los grupos y si la hipótesis alterna es menor de 0.05, existe una diferencia. Aquí nosotros encontramos que nuestra significancia es de 0.001, lo que quiere decir que es menor de 0.05 y por lo tanto no existe una diferencia entre las medias. Vamos a comprobar si esto es correcto por medio del análisis del intervalo de... El intervalo de confianza nos dice que si existe una diferencia entre las medias de dos grupos, para ello es necesario realizar el intervalo de confianza para cada media. El intervalo de confianza es igual a la media más menos dos veces el error estándar. Aquí podemos observar que nuestra media para el grupo de... para el grupo 1, que es el sexo femenino, tenemos que la media es de 80.84. El error estándar es de 1.39 y en el caso del hombre la media es de 87.01 con un error estándar de 1.20. Esto traspasado a nuestra fórmula del intervalo de confianza. Al pasar nuestros datos al intervalo de confianza, nuestra media en el grupo de mujeres 80.84, en el grupo de hombres 87.01, más menos dos veces el error estándar, el intervalo de confianza para mujeres nos queda de 78.06 a 83.62. En el caso del hombre queda de 84.61 a 89.41. Podemos observar que el intervalo de confianza de mujeres con respecto al de hombres no se tocan, por lo tanto sí existe una diferencia entre las medias de dos grupos. Pues eso es todo, así es como realizamos el análisis estadístico con la prueba TED-STUDENT. Gracias y nos vemos próximamente.